Dominio de una función polinómica Las funciones polinómicas tienen como dominio todo R, todos los números reales ¿Por qué? Porque si por ejemplo pongo la función igual a X menos 3, puedo hacer una tabla donde cada X tiene su pareja Si X es menos 4 y vale menos 7 Si X vale 0, Y vale menos 3 Si X vale 2, Y vale menos 1 Si X vale 4, Y vale 1 Para cada X tengo una Y Como todas las X tienen pareja, el dominio es todo R Conjunto de X que tienen Y, todos los números que yo quiera poner aquí van a tener una Y Ahora, ¿eh? Cualquiera Primer problema Houston Función racional Que es la que tiene X en el denominador La función racional más simple es Y es igual a 1 partido de X Y esta tiene un número que sí me presenta un problema ¿Por qué? Porque yo puedo hacer X Y Y ahora pongo Voy a poner por ejemplo el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3 ¿Puedo hacer 1 partido menos 3? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver con que pertenezca al dominio? No, no tiene nada que ver ¿Esta X tiene una Y? Sí, me da igual que sea decimal o no Tiene una Y La manía que le cogéis a los números decimales 1 entre menos 2 Menos 0,5 Sin problemas 1 entre menos 1 Menos 1 Sin problemas 1 entre 1 1 Sin problemas 1 entre 2 0,5 1 entre 3 0,333 Sin problemas Ahora, ¿cuánto es 1 partido 0? ¿Cómo? ¿Cómo? 1 partido 0 ¿1 partido 0? ¿Cero? No 1 1 partido 0 no existe No es un número Es como un caramelo para 0 personas Si tengo un caramelo Caramelo no, una tarta Por ejemplo Y a mi fiesta de cumpleaños no va nadie ¿Qué hago con la tarta? ¿La puedo repartir o no? No la puedo repartir Pues esto es que no la puedo repartir No hay un número ¿Cuántas tartas se lleva cada uno? No hay nadie No puedo No puedo 1 partido 0 1 partido 0 no es un número Por tanto, aquí encuentro una X Que no tiene su correspondiente Y Oh, Dios mío Qué quebranto tan grande Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es todos los números reales Menos el 0 ¿Por qué? Porque el 0 no tiene su correspondiente Y El 0 no tiene pareja ¿Cuál es el dominio de la función? Tiene novia No, vamos a llamarle novia de Pues si X es José Luis ¿Puedes encontrarle su pareja? Sí Si X es Brad Pitt ¿Puedes encontrarle su pareja? Sí Si X Esto va en orden de más guapo a menos guapo ¿Tú tienes novia? No No tiene José Antonio no tiene sentido en esta función ¿Por qué? Porque no tiene novia Sergio Y yo Angelina Jolie Tampoco tiene No tiene sentido Lucas Tampoco Pedro Mi amigo Pedro Sí tiene novia María Sí tiene sentido ¿Cuál es el dominio de esta función? José Luis Brad Pitt Pedro ¿Por qué? Porque tiene sentido preguntar ¿Quién es la novia de? ¿Quién es la novia del menos 3? El menos 0,3 ¿Quién es la novia del menos 2? ¿Quién es la novia del menos 1? ¿Quién es la novia del 0? No tiene No tiene pareja Oh, pobrecito Pues el dominio es Todos los números Menos el 0 ¿Por qué? Porque el 0 no tiene pareja No puedo encontrar un número Que sea la pareja del 0 Entonces, estas funciones Que tienen x en el denominador Son muy fáciles para hallar su dominio Dominio de 2 partido x menos 3 Solo que Igualar el denominador a 0 Y resolver la ecuación Entonces, si aquí el denominador es x menos 3 Igualo el denominador a 0 Y resuelvo esta ecuación Y el dominio es Siempre Todos los números Salvo Las soluciones de esta ecuación Esta ecuación tiene un problema con el 3 ¿Por qué? Porque yo si sustituyo el 3 aquí Me queda 2 partido 3 menos 3 2 partido 0 ¿Cuánto es? No es un número El 3 no tiene pareja Sin embargo, cualquier otro número que sustituyáis Si va a tener pareja ¿Qué os pueden poner? Pelín más complicado ¿Con raíces no? No Todavía no Os pueden poner Una ecuación de segundo grado en el denominador Por ejemplo Me da igual lo que hay arriba Lo único que hay que mirar es el denominador Igualo el denominador a 0 Resuelvo la ecuación Que tiene dos soluciones Más 2 Y menos 2 El dominio es Todos los números Salvo el 2 Y el menos 2 ¿Vale? ¿Por qué? Porque si sustituyo Si x vale 2 Me queda 2 por 2 Menos 3 Partido 2 al cuadrado Menos 4 Que es 1 partido 0 Que no es un número Y si lo hago con el menos 2 Me pasa lo mismo Y luego no me lo trae el niño del Madrid 4 menos 4 0 No es un número Cristina De esto no tienes que entender Absolutamente nada Solo tienes que saber Lo que es el denominador E igualarlo a 0 Además Es que me da igual Que lo entiendas Solo tienes que entender El mecanismo Busco el denominador Lo igualo a 0 Lo resuelvo Y pongo r Menos las soluciones Que me de Pongo el denominador Lo igualo a 0 Lo resuelvo Y pongo r Menos las soluciones Que me de Si no quieres entenderlo Ya no tienes excusa Para no hacerlo